Veamos aquí entonces, parece que empezaremos. Shalom, Shalom Tat en Estelín, bienvenidos. Con ustedes, Ransalom Sotzeferri, reportando para la Sociedad. León de la tribu de Judá, de su Majestad Imperial Haile Slase I, y su Cristo Jesús Yeshua HaMashiach. Otra vez, pues damos gracias a todos por continuar con nosotros. Así es que, hoy siendo domingo, septiembre 24, 2017, son las 10.21 am. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a comunicar unos apuntes que tenemos, pues aquí, pues son notas, son apuntes que hemos tomado a través de los estudios. Y sé que contiene, pues, buen material, pero no estoy seguro hacia qué dirección nos vamos a dirigir, siendo que, bueno, hay que empezar. A ver, a ver, cómo hacer esto, vamos a ver, empecemos con el libro del profeta Amos. Libro del profeta Amos, capítulo 9. Es curioso porque muchas cosas tienen que ver con Etiopía, pero el mundo siempre encuentra una forma de negarlo. Pues, por ejemplo, no hace tanto tiempo escuché que, es la primera vez, honestamente, es la primera vez que escucho que alguien lea el verso 7, capítulo 9, libro del profeta Amos. Es la primera vez que escuché a alguien leerlo, abiertamente, y en particular dentro de una presentación, y era en relación a el tabernáculo de David. Entonces, lo lee el tipo, y lo primero que hace es, pausa, después de decir, Etiopía, dice, ah, pero esto no significa los etiopes que viven en Etiopía. Hoy, esto habla de Nimrod, hijo de Kush, o sea, nada que ver, y habla de la gran apostasía. Y bien, quizás tenga relación, porque si Nimrod es hijo de Kush, y si inició, pues, otro sistema en el cual, pues, él cree, yo me imagino creyendo estar haciendo bien, pues, arruinó todo. Pero, pero, pues, o sea, sí tiene algo de relación, pero no, los etiopes que se mencionan en las escrituras son los mismos etiopes. Entonces, recordemos que Etiopía es el único país, el único, la única nación, el único imperio en el mundo entero, me atrevo a decir, que jamás ha sido conquistado. Así es de que no, no, hace cinco mil años, por lo regular es la misma población, hace cinco mil años, a, a, el tiempo presente. Entonces, en lo que sí tiene razón el tipo es de que la gran apostasía, como empezó, así finalizará, y vemos que otra vez los etiopes, pues, como nosotros nos desviamos en tiempos atrás, por cual razón nos encontramos entre, esparcidos entre las naciones, ahora Etiopía, los etiopes, pues, ellos incluso tienen reliquias aquí, reliquias allá, a, eh, poblaciones esparcidas, ¿por qué? Por, por abandonar, eh, la fe y traicionar a él, quien les alimentaba. Entonces, pues, tiene algo de sentido lo que dijo el tipo, pero no, no es correcto decir que, que Kush no tiene nada que ver con los etiopes, eh, que habitan, eh, el territorio conocido como Etiopía, en el presente, en este tiempo, así es que, tomen eso en consideración, que siempre va a haber tipos quienes, ah, van a hacer lo máximo en sus esfuerzos humanos para negar lo que, lo que es verdad, pues, ah, con eso podemos continuar, así es de que nos dirigimos al libro del profeta Amos, capítulo 9, versículo 11, El mismo dice, en aquel día, yo levantaré, yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portíos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo, como en el tiempo pasado. Ahora, hay muchas cosas en este verso que se deben discutir, empecemos con, con esa última palabra que dice, como en el tiempo pasado, es curioso, es curioso porque la palabra en el hebreo es Olam, y Olam, por lo regular, es traducido como, como eterno, eternidad, para siempre, sin fin. Así es de que, esto es importante porque, no sé por qué, a lo mejor, a lo que se refieren, en, como en los tiempos, como en el tiempo pasado, pues, quizás, lo que intentan decir los traductores es que, pues, obviamente habla del futuro, pero incluye el pasado. Entonces, del pasado en adelante, y del futuro hacia atrás, o sea, como abarcando todo el tiempo, pues, en el aspecto eterno, desde el principio, hasta el final, el final desde el principio. Entonces, podemos ver una, una justificación para la traducción, pero, por lo regular, esa palabra Olam, se traduce como, para siempre, o eterno, algo por ese sentido. Entonces, y de hecho, la palabra tiene, tiene un significado que, que lleva, que acompaña la palabra, y expresa el no saber, un misterio, como algo oculto. Porque puede ser, porque puede ser, en cualquier tiempo, no tiene límite, entonces, también tiene ese, ese elemento dentro de la palabra, cuando decimos Olam, y por eso es que, cuando nos referimos al Dios eterno, decimos El, Olam, El, Olam. El, como Jai, la potencia, la fuerza del Dios, y Olam, eterno. Entonces, a ver, ¿qué más podemos comunicar? A ver, en aquel día, Yom, levantaré el tabernáculo de David. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí en nuestros apuntes? Tenemos, a ver, aquí, en esta situación, sería mejor revisarlo, porque en la última presentación cometimos un error, y, pues, llega, digo, suele suceder, no pasa nada. Esperemos que muchos no sean extraviados por el error, pero, pues, ¿qué podemos hacer? Y ya, ya hicimos, pues, el intento de, lo declaramos, y, pues, ¿qué se puede hacer? Más que aprender del error, así es de que nos dirigimos aquí, en este programa, Amos. De hecho, aquí ya lo tengo, creo, apuntado. Así es que, Amos, 9, 11. Dice, el año nuevo etíope, de hecho, dice, Yom, un, eh, suka. Miren, aquí es, 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 es muy interesante, porque aquí la palabra, debes de, cuando dice, a ver, ¿qué dice? Dice, dice tabernáculo, lo traducieron como tabernáculo. Pero, aquí sí, la, la palabra en el hebreo que utiliza, si pueden ver, es el, el H5521, el cual, ah, no se alcanza a ver, disculpen. Miren, es el, ahí se alcanza a ver en la, en la pantalla, H5521. Y, aquí está el, se me hace que es Samet, la verdad no me sé, no es el Kav o el Kov, algo así, y el G. Aunque es una C, se pronuncia con S, así es de que es suka. Y, otra vez, esto es en relación a, como, el, la, la convocación del, del sukot, del habitar en cabañas por siete días. Entonces, vemos que, booth es como, pues, una cabaña, dice, made, made of leaves and branches, interwoven, creada o hecha, una cabaña creada o hecha de, de hojas y de ramas, inter, como, como se dice, cuando uno cose, no cuando uno cose, cuando uno teje, tejidas. Entonces, ya hemos discutido acerca de, de esta palabra y lo que nosotros creemos que, que significa, porque, si oprimimos, pues, una, una versión más original de la misma palabra, y aquí ya no es suka, sino es sok, entonces vemos que la significancia es, bueno, como un lyre, creo que es casi como una cueva. Una, viene siendo como un, una, o sea, una, una casita de, de, hecha de ramas, pues, o sea, no, no hay otra forma de, de decirlo. Ahora, una, una raíz más atrás, más, de, de hecho, la palabra que es la última raíz de, de, de esto, es, dice, pues, el tejer, estar intertejido, proteger, cubrir, o, cubrir sobre uno, el, el estar cubierto, el esconderse a uno mismo, el, el, el encercar, el proteger, el poner un, un cerco alrededor, y, pues, tiene, y, pues, esas son algunas de las significancias que tiene. Estas palabras que son todas en relación, pero la que nos interesa más es el H5521, la cual es, como pueden ver aquí, es, es, traducida tabernáculo, tabernáculo, pero la palabra en el hebreo es suka, entonces suka no es, ni siquiera es el ojel, ya hemos platicado acerca de ese, y ese, esa forma de decir tabernáculo, y tampoco es el nishkan, entonces, hemos establecido, ah, de una vez ya que estamos aquí, vamos a, a ver que la última palabra, cuando dice of old, de, del pasado, de viejo, de anterior, es olam, entonces, ten, ayin, bab, lament, mein, main, final, entonces, olam, esto, ya vemos que es, es, profecía, ¿por qué?, porque el profeta Amos está, está testificando, o sea, mucho después de que ya pasó el tiempo de David, así es que, se nos, se nos dice aquí que, se establecerá, se levantará en aquel día, eh, la cabaña de David, Nafal, que había caído, Nafal, aquí muchos, como los ángeles caídos que dicen, Nafal, pero pues la palabra es Nafal, caído, y cerrará, Gatar, eh, la, el, lo que fue roto, no roto, lo que fue a, eh, eh, ver, ¿cómo se dice?, eh, ya olvidé, voy a tener que, a ver, iba a, iba a construir las ruinas, vamos, a buscar la palabra, porque esta, esta palabra es de, mucha importancia, porque, aquí vamos a enfocar nuestra atención, incumplimiento, incumplimiento, eh, violación, infracción, brecha, brecha es la palabra que buscábamos, ruptura, rompimiento, desagramiento, violar, abrir una brecha, infrigir, ah, entonces, esto, miren, este verso es, es muy importante, vamos a, a darle otro repaso, para, bueno, de hecho no vamos a utilizar esto, porque nomás nos confunde, vamos a leerlo, dice, en aquel día, yo levantaré, ah, otra cosa, mira, otra cosa que, que yo, que yo, que yo descubrí aquí, con este mismo verso, empieza diciendo, eh, beyim, a ver, o, beyom, en aquel día, beyom, y luego dice, hei, ja, o, ha, hei, ha, hei, a, no, la verdad no se la, es u, u, i, a, a ver, hu, ha, hu, a, hu, miren, déjenme enseñarles, esta palabra no, no se traduce, en el, en el programa, es un g, es un, otro g, es un vav, pero como lleva ese punto, entonces, lleva el vocal de, de u, y, y un alef, el alef creo que es, es, no se pronuncia hacia el final, y, de hecho, vamos a, a buscar bien rápido, a ver si podemos encontrar, aquí en nuestros apuntes, el, eh, la vocal para, para la primera, hei, y creo que es, ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver, es, patah, entonces, es un, a, es un, ja, ja, u, o, ja, u, el, el punto que intento hacer con esto, es que si no estoy equivocado, esa, esa es la forma para decir, que él, pero ella, en el femenino, y de hecho, me gustaría tomar un segundo, para, a ver, hei, hei, y luego era vav, vav, y luego era alef, vamos a ver, que dice aquí, ah, cuando el hei, el vav y el alef, dice, el cual normalmente significa, el, is, is, and is pronounced who, ah, no, ok, me, me disculpo, clearly is intended to me, no, miren, aquí, aquí hay algo muy interesante, eh, y, y yo no estoy calificado para, para, para decir que, que esto es algo seguro, porque, pues, no sé mucho del hebreo, pero mira, dice, bueno, abrí esta página, ya no sé a dónde me dirigió, ah, bueno, creo que nomás me, me confundió, eh, la información la recibí de aquí, de este pequeño, eh, descripción que dice, normalmente significa he, lo cual es como él, y es pronunciado who, dice claramente, es, es la intención, el significar ella, then it is read not as, oh, but that clearly is intended to me, and is pronounced who, no hubiera dicho nada, porque no estoy ni seguro si, si es, ese, ese pedazo de información pertenece, es que era, es que, no sé si tiene algo de sentido, porque, a ver, aquí dice, which normally means he, and is pronounced who, clearly is intended to mean she, then it is read not as who, but as he, the word for she, bueno, me equivoqué, entonces, cuando es, es, he, entonces, esa, es, se refiere a una mujer, cuando es who, se refiere a un hombre, entonces, él, él, es decir, masculino, eh, macho, va a reparar, o va a levantar las ruinas, va, vamos a ver, me estoy confundiendo mucho, a ver, en aquel día, yo levantaré, el tabernáculo de David, Heiwan, 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 Eva, bueno, no tiene caso seguirle, entonces, él, levantará, el tabernáculo de David, pero no es un tabernáculo, es un, es una cabaña, y, de hecho, tiene mucho sentido, porque si escuchan la presentación anterior, en la cual hablamos de nuestro pensamiento acerca de las diferencias del Mishkan, del Ojel, y del Suk, o Soka, tiene sentido, porque él levantará, el, eh, la cabaña, no va a levantar un, o sea, algo, es necesario ver la otra presentación, no vamos a, no vamos a repetir lo que habíamos comentado, así es de que, no más nos vamos a adelantar, dice, caído, y cerrará sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo, como en el tiempo pasado, entonces, a ver, el tabernáculo de David, es diferente al tabernáculo de Moisés, para empezar, sabemos, porque en, segunda crónica, capítulo 1, versículos 4 y 5, más o menos, por ahí, nos dice que, Salomón y toda, y toda la junta, fueron a, a, el alto lugar en, 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 en Gabao, o como, no recuerdo cómo se pronuncia, y, y, pero, que el arca de Dios estaba en el lugar donde lo había puesto David, en el lugar que preparó David, y es decir, un ojelo, una tienda, y aquí nos dice que, Jehová dice que, él levantará, pues, el, el, el tabernáculo dice, pero en realidad es la cabaña caída, de David, entonces, no más, tómenlo en cuenta, porque es muy importante distinguir que, no, no más porque dice tabernáculo, significa que, 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 es el de Moisés en el desierto, y de hecho, es que hay tantas cosas que se, que se enredan, por ejemplo, en Levítico, capítulo 20, a ver, en el capítulo, 23, el capítulo 23, del libro de Levítico, versículo 43, creo que es, dice, para que sepan, entonces, bueno, voy a leer desde, desde el versículo, a ver, 41, dice, y le haráis fiesta a Jehová por siete días cada un año, será estatua perpetua por vuestras edades, en el mes séptimo la haráis, en cabañas habitaráis siete días, todo natural de Israel habitará en cabañas, o sea, uno nacido, en, en, o sea, esto es interesante, porque, miren, dice uno natural, todo natural, es decir, el quien nació de la tierra, el quien es de ahí, pues, o sea, quien es, o sea, nacido y crecido en, en, en ese lugar, en la tierra, pero esto no se refiere al natural de la tierra, porque Israel, si hubiera dicho Jacob, entonces sí podríamos establecer el hecho que se refiere al nacimiento natural en carne, pero no es así, porque se refiere a Israel, Israel no nació de la vientre de su mamá, Israel nació de haber triunfado ante al hombre y ante a Jehová, Dios, entonces Israel es el nuevo nombre que recibió Jacob al, al obtener ese nivel y asociación y relación con Dios, entonces es muy diferente, Israel es el aspecto espiritual de la persona natural que es Jacob, entonces aquí no refiere de un nacimiento natural cuando uno nace en el hospital, digamos, por esa manera, o nace de su mamá, aquí habla de el nacimiento en la transformación, habiendo nacido de arriba, entonces dice todo el natural de Israel y en cabañas habitaréis siete días todo natural de Israel en cabañas habitaréis siete días todo natural de Israel habitará en cabañas para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las solemnidades de Jehová entonces ahí y habitaremos en cabañas estaremos puestos listos esperando reinando o juzgando en cabañas ocultos protegidos en poste de avanzar pues o sea preparados y listos esto es muy importante porque esto se relaciona al hecho de que aquí proféticamente se describe un segundo éxodo otro éxodo porque tendría que referir a la memoria de recordarnos cuando salimos de Egipto y habitamos en cabañas si nos está diciendo que tenemos que hacerlo en el futuro entonces en el futuro va a haber otro éxodo y les digo que es el 5 de mayo el 5 de mayo es el día que yo sé sin duda que se cumplen todas las fiestas en el mismo periodo de tiempo y de hecho se voltea o sea como que da 180 grados de vuelta el punto de vista porque las fiestas que se celebran al séptimo mes se celebran en el primer mes y se completa todo junto pues ahora y en ese día no hay noche y no hay día eso es algo que he intentado explicar anteriormente y toma mucho tiempo y pues lo que vamos a hacer es continuar con con lo que tenemos pues pensado comunicar así es que y de hecho cuando dice fiesta la palabra fiesta significa el bailar el revolución el temer un círculo el girar el dar vueltas alrededor entonces vemos que no solamente cambio pero vemos revolución o sea cambio no solamente en el tiempo pero en el pero en en lo que sucede así continuemos vamos a ver que tenemos vale lo que lo que queremos explicar es esto de la brecha la brecha hay una brecha o sea porque va a levantar el David construyó otro tabernáculo no el de Moisés y David encontró favor ante Jehová Dios pero no se cumplió no se llegó al cumplimiento porque su hijo fue corrupto Salomón su hijo quebró todas las leyes prácticamente entonces su hijo causó que hubiera una brecha en el sentido que pues la regó en que por la culpa de Salomón el hijo de Salomón que heredó su su reino dividido que no puede permanecer porque una casa dividida va a caer es decir la separación de Jude y Benjamín y las diez tribus hacia el norte esto ya no es una nación esto ya es una o sea una división es separarse y es lo mismo con José cuando sus hermanos lo vendieron por esclavo entonces una brecha una quebradura un rompimiento una violación Salomón violó y no cumplió con su responsabilidad así es de que se le se le se le quitó el reino y el trono pero por amor a David Jehovás lo hizo hasta que hasta que ya pasara su tiempo pues para que para que no quedara tan mal David entonces esto esto que que importa importa porque David reinaba sobre todo Israel todo Israel y también era actuó en la persona en la posición de sacerdote entonces eso es de gran significancia porque él se puso el efot y andaba bailando frente al arca y andaban los negocios del sacerdocio cosa que no le convenía pero así o sea lo decimos sarcásticamente porque pues bajo como dicen hebreos o sea y es es cuestión es claro que viene de la nuestro salvador viene de la tribu tribu de juda la cual nadie habló acerca del sacerdocio entonces el rey justo David también también participaba en las en las acciones o responsabilidades como sacerdote esto significa que se reunió las varas las varas del reinar en el físico y en el comportamiento y en la actitud y en el actuar pero también estar allegado en en el aspecto o en el sentido espiritual hacia Jehová Dios o sea que la brecha es que uno uno debe estar conectado en el sentido espiritual y en el sentido físico y esto se debe de llevar a cabo a través del amor y no del temor porque el temor entonces es por por fuerza el amor es voluntario y aquí es donde donde se reúnen las varas pero Salomón pues la dividió de vez de causó otra brecha por cual razón otra vez empieza de nuevo porque hay separación todo esto y les puedo decir que el ejemplo que pudiera utilizar es Moisés cuando Moisés fue llamado para servir él había de haber sido el líder completo pero que sucedió con Moisés Moisés tenía miedo empezó a dar excusas no o sea soy tartamudo o sea no soy bueno con el hablar y Jehová le dice o sea que no soy yo quien quien creó la boca y entonces le dice no pero es que esto y el otro entonces no me van a creer al punto que dice mira no tienes que no tu hermano es Aarón Aarón te va a encontrar en el camino y él y tú seré yo te diré a ti las cosas tú serás como rey para el faraó y Aarón será tu profeta yo te diré a ti las cosas y Aarón que las explique entonces por el miedo que presentó Moisés porque es siervo pero no es no es hijo o sea no se entregó voluntariamente como lo hizo Yeshua a Mashiach Jesús Cristo entonces causó una brecha por el temor así como cuando Israel dijo no 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 Moisés dile que calle que te diga a ti todo lo que y todo lo que te diga que hagamos lo haremos pero por favor que ya no queremos escucharlo entonces otra brecha lo mismo pues y esa pues esa me imagino que todavía causa más división pero enfocándonos con Aarón y Moisés porque tuvo miedo y porque no se pudo entregar en amor en la acción más elevada espiritual en lo espiritual porque no pudo cumplir en ese en en esa en ese aspecto del ser se creó una brecha entonces Moisés era el siervo ejemplar Moisés te podía decir las leyes y conocía todo lo que es físico pero le hacía falta lo que es el amor le hacía falta lo que es el servicio a Jehová y el sacrificio y para para que uno pues tuviera eso de su parte Aarón y los levitas se encargaban de todo el negocio que era en relación al sacrificio y a la vida íntima con el con Jehová Dios y Moisés no se metía con eso Moisés era la persona civil o sea el rey civil el que gobernaba el que dirigía el que hacía todo pero no se metía con las cosas de íntima relación con Jehová aunque pues o sea no es decir que o sea más íntimo que Moisés pues no había otro pero pero es un ejemplo pues o sea como el hecho de que Aarón su hermano se se pues se tomaba responsabilidad de se encargaba de esas cosas que son pues del sacrificio y de lo religioso y Moisés pues dirigía al pueblo aunque pues vemos que en realidad también Moisés ejerció esos sacrificios espirituales a un más alto nivel porque era Moisés quien salvaba a Israel cuando cuando estaban en dificultades o en problemas o sea si recuerdan era Moisés quien se quien rogaba por el pueblo de Israel a Jehová Dios diciéndole no pero entonces si los destruyes o sea los enemigos van a decir que es porque tú no fuiste escapaz o no tuviste la fuerza para para librarlos completamente de de faraó y entonces Moisés era si era una persona que se entregó de sacrificio pero hablamos en el sentido pues literal literalmente pues él no él no manejó el sacerdocio pero también tomen esto en consideración quien coronó o quien o sea quien hizo Meshiach o quien ungió a Aarón sino Moisés entonces muy interesante eso pero pero pues en en la palabra más literal y de más baja nivel pues no Moisés no perteneció en el sacerdocio directamente más su hermano ¿por qué? porque se causó una brecha entonces sucedió lo mismo con con pues suponemos con David pues porque su hijo no respondió se casó con muchas mujeres aumentó mujeres aumentó en caballos adoró a otros dioses o sea hizo todo lo que no debía haber hecho habiendo sido así entonces vamos a ver dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado entonces el punto clave aquí es de que de que o sea va a arreglar la brecha va a cerrar el portillo para que sea el cerco completo para que sea el círculo para que estemos protegidos en todo para que no haya olla en la pared o sea que no haya quebradura en la defensa que sea para que llegó a Dios sea nuestro nuestro como se puede decir nuestro escudo completo como lo fue a David el escudo de David entonces esto es importante a ver no sé si adelantarme porque bueno esta comunicación nos va a explicar por qué Jesús Cristo es el hijo del Dios viviente y se entregó por sacrificio autosacrificio de buena voluntad de todo corazón y por qué sucedió que él por qué Mashiach tuvo que venir a hacer eso antes de que Mashiach finalizara todo entonces es es muy interesante pero todo su tiempo así es que continuemos vamos a ver aquí nuestros apuntes a ver cómo podemos procedir o continuar ahora muy importante es yo creo dirigirnos rápidamente al libro del profeta o José porque o sea por qué dice que va a levantar las cabañas de David si David ya pasó los profetas en este en este sentido no sabían el nombre de de Mashiach y no podían distinguir que habían dos Mashiach revueltos porque había una brecha entonces antes de cumplir la responsabilidad de Mashiach al más alto nivel dentro del gobierno humano primero se tenía que restaurar la brecha por eso es que hubo una división y entonces cuando los profetas decían nombres que eran obviamente de personas que ya habían fallecido se puede decir o pasado lo hacían porque reflejaban pues lo más cercano a lo que lo que veían posible entonces David es el ejemplo y es a quien se le se le entregó esa promesa de perpetua de que de él saldría Mashiach entonces de esta forma pues vemos que se usa el nombre David pero no va a ser David solamente queríamos pues comunicar eso porque por ejemplo cuando dicen oh pero que no primero debe de venir Elijah que dijo Jesús Elijah en verdad si ya vino Elijah pero vino el espíritu o vino como el personaje pero no Elijah no el mismo pero o sea esa responsabilidad ese cargo ese cuarto por eso dice por eso dice Jesús Cristo dice miren me voy por un tiempo no se espanten no se molesten porque porque deberían estar contentos porque voy al padre y voy a hacerles un campo hacerles un cuarto hacerles una habitación dentro de su casa y porque ustedes están conmigo ustedes tendrán campo en la mansión o en la en el apartamento o en el van a tener un espacio un local en la mansión de mi padre en casa de mi padre entonces que significa esto pues cuando Elijah ya iba de pasar le dejó el oficio el cuarto el espacio es su su empleo su responsabilidad entonces cuando Jesús Cristo dijo no en verdad ciertamente Elijah vino primero hablaba de Juan el Bautista entonces si entienden eso que no es el mismo el mismísimo pero es en la posición en la responsabilidad en el empleo ese y la razón que menciono estas cosas para empezar es para aquellos quienes creen que Jesús Cristo quien vivió hace dos mil años va a venir en la carne otra vez es decir como que van a hacer otra vez como bebé eso ya empieza a entrar a estas filosofías que son reencarnación la palabra encarna no reencarna un ser entonces un poco difícil explicar pero pero eso tendría que significar que o sea que el Mashiach Yeshua debe morir de nuevo porque si se manifiesta en la carne o sea siendo espíritu habiéndose perfeccionado y estando en estado eterno el manifestarse en carne otra vez es regresar a lo mismo pues o sea no concuerda con lo que está escrito ahora habiendo dicho eso buscamos Oseas profeta Oseas capítulo 12 versículo 9 al 10 dice bueno empecemos con el versículo 7 dice tú pues conviértete a tu Dios guarda misericordia y juicio y en tu Dios espera siempre es mercader que tiene en su mano peso falso amador de opresión y dijo Efraín este no es el José a ver José capítulo 12 versículo a ver era ese o no bueno ya sé lo que pasó a ver dice versículo 9 dice profeta Oseas capítulo 12 versículo 9 y dijo Efraín ciertamente yo he enriquecido hallado he riquezas para mí nadie hallará en mí iniquidad ni pecado en todos mis trabajos empero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta y hablando he a los profetas y yo aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas creo que ese es el el verso que intentábamos leer pero veamos veamos aquí Efraín dice que no hay pecado en él mentira bueno digo yo pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta y cuando dice Efraín se refiere a las diez tribus de Israel dice y hablando he a los profetas y yo aumenté la profecía y por mano de los profetas puse semejanzas no me gusta como se escucha eso pero lo que dice es que multiplicaré revelaciones y a través de similitudes y semejanzas entonces o sea esto es muy importante porque como hablábamos Elijah no es Juan el Batista pero hay mucha similitud hay semejanza vean como nosotros hablábamos de toda la arquitectura en Etiopía todo representa el arca del pacto todo toda la arquitectura y nosotros vamos tan lejos como decir que representan el arca de Noé y más allá seguro todo tiene similitud y semejanza y aumenta los patrones en muchas maneras para que haya tantas semejanzas sobre semejanzas sobre similitudes sobre similitudes multiplicándose en revelaciones de como como hay tanta conexión tras conexión tras conexión y esto es importante porque todas las escrituras guardan un sencillo patrón entonces cuando nomás ves el patrón que se repite y se repite lo único que cambia son pues las circunstancias los nombres los lugares pero prácticamente todo es lo mismo y todo puedes predicar sin tener que necesariamente entregarte o sea sin parar a los estudios ni nada así porque de volada se nota pues o sea de volada se reconoce pues porque se multiplica la visión y y se manifiesta en diferentes en en diferente forma pero con con la similitud y la semejanza a su imagen entonces con eso creo que a ver a ver de autonomía 31 la canción de Moisés será ay pues bueno vamos a finalizar diciendo que pues inevitablemente esto toda esta plática se relaciona se relaciona a a la lectura semanal Rastafari número 53 la que la que perteneció al sábado de septiembre 23 2017 y es titulada escucha escuchad admitu y ha al zenu entonces pues es es muy interesante porque se conecta en el hecho que dentro de esta lectura 53 escuchad empieza en el libro de autonomía con creo que es el capítulo 32 y el capítulo completo y ese capítulo se trata de la canción de Moisés y luego dentro de la lectura para los profetas se encuentra en el libro del profeta no no en segundo libro de Samuel y capítulo 22 y en esa lectura es el completo capítulo capítulo 22 y es canción de David entonces los dos individuos de los quienes hemos estado hablando y uno o sea ambos construyeron tabernáculos hemos estado hablando de ambos de ellos y pues o sea se relaciona inevitablemente aunque ni pensábamos mencionar el estudio del sábado pero pues porque no si vemos que que tiene todo que ver entonces habiendo dicho eso vamos a pausar y regresaremos ojalá si ya permite para continuar porque es muy interesante todo esto para mí en lo personal espero que para ustedes también Shalom